Hoy día como Cámara estamos sumamente enfocados en tratar de mejorar las condiciones de seguridad para nuestros trabajadores y por lo mismo hemos establecido esta alianza con Mutual Asesoría para poder lograr garantizar de que todas las empresas que se acogieron en algún minuto al protocolo sanitario estén cumpliendo con estas medidas y si tienen algún grado de falencia puedan resolverlo con este tipo de visitas. Revisamos lógicamente todo lo que es relacionado al cumplimiento del protocolo en relación al distanciamiento social que existan los medios para el lavado de manos, que exista la documentación atingente en caso de las sanitizaciones la documentación en torno a los permisos de funcionamiento de obra en cuarentena, la cantidad de trabajadores el medio de transporte o desplazamiento que tengan todos estos, los PCR que sean negativos si se ha seguido el contacto estrecho, que protocolo tienen ellos en torno a los contactos estrechos, casos sospechosos o casos activos Son muy necesarias este tipo de inspecciones, principalmente ya que nosotros podemos trabajar gracias a este protocolo de la cámara china de la construcción que permite a las obras privadas de construcción poder trabajar en cuarentena entonces es importante poder revisar permanentemente el cumplimiento de este protocolo para poder proteger la salud de todos nuestros trabajadores No son cosas imposibles de implementar, pero si bien es cierto son cosas importantes para disminuir el contagio al máximo posible y para que las empresas puedan seguir operando con seguridad y dentro de lo posible, dentro de la normalidad que se pueda tener Se han tenido muy buenos resultados, teniendo notas que van desde el cumplimiento del 75% al 100% y con el compromiso de subsanar estas deficiencias con el fin de alcanzar todas ellas el 100% Gracias, Joaquín Gracias